Pasas y no me miras Creer, hacerme sufrir, piensas Yo loco por ti, yo estoy De tu belleza, te siguen los demás Pero de mí, nunca lo lograrás Llegas, al baile con otro finge Ser muy feliz, cuando estás cerca de mí Pero yo sé, señorita grandeza Que a mí nunca podrás olvidar ¿De qué sirve tanta belleza? Si en el fondo no eres feliz Mira bien a tu corazón Él te dirá que me amas a mí Pasas y no me miras Quieres creer, hacerme sufrir, piensas Que un loco por ti, yo estoy De tu belleza, te siguen los demás Pero de mí, nunca lo lograré ¿De qué sirve tanta belleza? Si en el fondo no eres feliz Mira bien a tu corazón Él te dirá que me amas a mí Quieres al baile con otro finge Ser muy feliz, ser muy feliz Cuando estás cerca de mí Pero yo sé, señorita grandeza Esa que a mí nunca podrás olvidar 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 Podrás olvidar